Estimados fieles, estimados hermanos, estamos celebrando la misa de la Asunción de la Santísima Virgen, que esta fiesta, este hecho de la Asunción que fue definido como dogma de fe por el Papa Pio XII, en el cual definió que la Virgen subió al cielo en cuerpo y alma y está actualmente en el cielo, esperándonos, la Virgen está esperándonos a que nosotros vengamos un día con ella, ella pasó por esta vida de una manera irreprochable, porque su vida fue perfecta delante de Dios, desde su Inmaculada Concepción hasta el momento de su Ascensión Gloriosa al cielo, en la cual los ángeles la llevaron al cielo por la virtud de Dios, y fue recibida por nuestro Señor en la puerta del cielo, por Jesucristo, para que ella recibiera esa felicidad que ella había merecido en esta tierra, de tal manera tan perfecta, que no se podía concebir una mayor fidelidad de parte de ella, porque ninguna gracia que Dios le concedió, ella se puede decir que fue infiel o por lo menos lenta o retardada en responder a esas gracias, fue la Virgen perfecta en todo lo que hizo, realmente es un modelo que no tiene ninguna oscuridad para nosotros, en toda su plenitud, el modelo de la Virgen María, así que esa gloria que ella tenía tan merecida de parte de Dios, porque todas esas gracias pues Dios se las dio también, entonces ella es la que ahora en el cielo, como dicen los santos, es el cielo de los cielos, si podemos hablar de un cielo en el cielo, es el alma de la Virgen María, y en la cual se deleitan la mirada de todos los santos, y de todos los que están en el cielo, de los ángeles, así que en nuestra vida mortal, de nosotros hijos de Eva, pero también hijos de la Virgen María, así que podemos mirar al cielo con esta admiración, pero también con esta confianza, porque tenemos una grandísima intercesora en el cielo, pero no olvidemos que también somos hijos de Eva, y que en nuestro cuerpo, nuestra alma, también está esa triste herencia que viene del pecado original, que en parte ha sido corregida por el bautismo, por la gracia de Dios, por los dones sobrenaturales que nosotros tenemos, y es un nuevo nacimiento, que nos viene de la Virgen María, que nos viene de esta nueva obra de Dios, que es la obra de salvación, en la cual nos viene por esa maternidad de la Virgen María, es la nueva Eva, pero es una Eva que nos restaura, que nos hace nacer, que nos hizo, nos concibió en el Calvario, verdad, la Virgen, ahí nos hizo nacer, nos concibió en el dolor de la muerte de su hijo, entonces, ciertamente debemos ser orgullosos de ser hijos de la Virgen María, hijos de la Iglesia, hijos de Jesucristo, pero no olvidemos que todavía nosotros hay una especie de mezcla, que debemos tener muy, considerar con mucha atención, porque ciertamente tenemos buenos sentimientos, en creer en Dios, en servir a Dios, en amar a Dios, pero hay ese peso todavía de la herencia de Eva, que nos atrae hacia abajo, que pesa en nuestra vida, y que debemos discernir, y es el drama que muchos católicos, no disiernen esa parte que nos viene de Dios, y esa parte que nos viene de Eva, y que a veces por esta inconsciencia, pues cometemos errores, o bien seguimos la parte mala de nuestra vida, o tal vez no somos suficientemente fieles a las gracias espirituales, a los dones de Dios, y esa inconsciencia es muy dañina, para nosotros, entonces, ¿qué consiste la vida cristiana? pues, por una parte, es en entender, lo que Dios ha hecho, y lo que está pasando en nuestra vida, en nuestro interior, discernir, lo que viene de nosotros, de nuestra naturaleza herida, y lo que viene de Dios, si no discernimos, pues estamos un poco a la deriva, y perdemos oportunidades, que se nos presentan en nuestra vida, oportunidades, tal vez de protegernos del mal, tal vez de combatir el mal, en nuestra alma, o también en el mundo, ¿verdad? porque también en el mundo, está esta herencia, de Eva, ¿verdad? entonces, cuando el mal nos ataca, no sabemos defendernos, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, por falta de conciencia, de la vida cristiana, y también, cuando Dios actúa, en nuestra alma, pues, puede pasar, que seamos insensibles, a las gracias de Dios, ¿por qué somos insensibles, a las gracias de Dios? porque no, este, no rezamos suficiente, porque no, este, no somos, tal vez faltamos, de recogimiento, de vigilancia, de formación, ¿verdad? tal vez, de lectura, de lecturas, católicas, que nos ayudan, a comprender, cómo Dios actúa, en nuestra vida espiritual, cómo Dios actúa, cómo Dios nos ayuda, cómo Dios nos inspira, y nos, nos estimula, a ser buenos, o también, cómo el demonio, se comporta, ¿verdad? con esa astucia, con ese doblez, y que no sólo él, directamente, a veces, a nuestras almas, sino también, por medio, de otras personas, no sólo, de los que son malos, francamente, de aquellos, que francamente, sirven al demonio, al pecado, a la carne, sino a veces, por los mismos cristianos, que no son, suficientemente, fieles, a las gracias, de Dios, y que por una fragilidad, por una, por una falta, de, de fervor, a veces, también, son instrumentos, de, del, del pecado, del demonio, no digo, un instrumento franco, un instrumento entero, pero así, parcialmente, hasta nosotros mismos, en algún momento, tal vez, el demonio, nos inspiró, alguna, alguna envidia, con el prójimo, algún sentimiento negativo, o algún sentimiento, de ira, un mal sentimiento, que hizo que nosotros, fuimos instrumentos, momentáneamente, de la acción diabólica, y que hemos hecho, tal vez, daño a nuestro prójimo, de alguna manera, no es forzosamente, algo muy grave, pero sí, puede pasar, entonces, debemos tener esa, Dios nos dé la gracia, de tener ese discernimiento, de lo que viene de él, lo que viene del demonio, de lo que viene, de nuestras pasiones, de nuestra naturaleza, que está dañada, hay que decirlo, está dañada, por la herencia, del pecado, del pecado original, y que, aunque esté corregida, parcialmente, por las gracias, que hemos recibido, de la Santa Iglesia, no quiere decir, que todo esté perfecto, y no debemos, decir, engreírnos, por el hecho, de que somos católicos, de que hemos recibido, muchas gracias de Dios, para estar en la, en la tradición, de la Iglesia, como Dios manda, debemos permanecer humildes, con más razón, cuando miramos, a la Virgen María, como, como respondió, a los elogios, de Isabel, de Santa Isabel, en este Evangelio, con humildad, ella, que no tenía nada, que reprocharse, porque siempre había sido, por la gracia de Dios, fiel, pues, responde, con muchísima humildad, y cada vez, que le hacen un elogio, ella, lo vuelve a Dios, mi alma, se, se, engrandece, en Dios, mi Salvador, o sea, no se atribuyó nada, todo se lo regresó, aquel, de quien lo había recibido, y, en nuestro caso, nosotros, tenemos esa tendencia, a atribuirnos, las cosas, las gracias de Dios, que, como dice, la teología de la iglesia, la, la menor, el menor acto bueno, que hagamos nosotros, siempre, se lo debemos, a la gracia de Dios, sin la gracia de Dios, no podíamos hacer, nada bueno, nada bueno, en orden a nuestra salvación, nada bueno, en orden al bien, así que, somos realmente, dependientes de Dios, hay que tomar conciencia, de eso, y esa conciencia, y esa sumisión a Dios, nos atrae nuevas gracias, porque Dios no nos da, todo lo que Él quisiera darnos, y lo sabemos bien, que es todopoderoso, es infinitamente bueno, que nos ama, infinitamente, porque Dios no nos da, nuevas gracias, porque nosotros, no lo reconocemos, no guardamos nuestro lugar, y cuando nos da algo, nos lo atribuimos, entonces, creamos barreras, a la gracia de Dios, creamos barreras, a la acción, de su gracia, y eso, eso nos indispone, nos indispone, a las gracias de Dios, entonces, Dios quiere, que haya una colaboración, de su obra, que nosotros colaboremos, no quiere, que seamos, meramente pasivos, quiere que respondamos, y esa correspondencia, debe ser el estudio, o la preocupación, de toda nuestra vida, de vivir, este, correspondiendo a la gracia, por eso, la Virgen María, si leemos, en el Evangelio, cómo vivió ella, cómo se comportaba, pues, es un modelo, de recogimiento, de discreción, de, de, de paciencia, de fidelidad, y la Virgen vivió, este, tenía una vida, de mucha, vivía como, como una, como una monja, vive en un convento, verdad, siempre en esa, en esa vida, de, de recogimiento, de silencio, de oración, aunque ella vivía, en el mundo, pero su vida, era ejemplar, y, es hoy, lo que el mundo, nos quita, este mundo moderno, lo que sí, algo tiene de particular, es, la disipación, el hombre, vive fuera de sí, no vive dentro de sí, y, lo primero, que debemos nosotros, considerar, es la presencia de Dios, en nuestra vida, en nuestro corazón, lo que pasa dentro de nosotros, debemos tener más cuidado de nosotros, que lo que pasa afuera, es, es natural, pero el hombre hoy vive fuera de sí, no puede, no se, no se recoge a pensar, en su interior, verdad, el hombre tiene, tiene horror, tiene miedo del silencio, y, este, se aburren, si están en un poquito, solos, o que están en un momento de reflexión, no quieren eso, quieren estar fuera, corriendo, haciendo mil cosas, no, no quieren entrar dentro de sí mismos, para conocerse, para mejorarse, para, vivir esa presencia de Dios, que, finalmente, es nuestra riqueza, nuestra verdadera riqueza, es nuestra relación con Dios, y, todo lo que, lo que es bueno, que nos rodea, y que, que hay algo, que, que, que puede ser, decirse que es algo bueno, este, pues viene de Dios, y, y es una riqueza que, que nos relaciona con Dios, verdad, cuando vemos algo hermoso que Dios ha hecho, uno, uno, vemos la naturaleza, vemos las obras de la creación, eso, eh, nos pone en contacto con Dios, aunque no queramos, aunque haya personas que no quieran reconocer, verdad, que hay un Dios, pero sí, Dios nos habla, por su obra, y cada cosa buena que nos da, debería ser una, una, manera de responder, de, de, de atraer nuestra, 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 nuestra gratitud hacia Dios, nuestro amor, pero, hay muchos regalos que Dios nos ha hecho, los, Dios nos ha hecho muchos regalos, pero nos ha hecho unos regalos que son, más principales, verdad, y se puede hablar, de, 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 de ese regalo que es la Virgen María, que Dios nos ha hecho, que podemos recurrir a ella constantemente, es una madre buena, paciente, y que, a pesar de nuestra indignidad, nos considera sus hijos, pero, como Dios, Dios quiere, que se pidan las cosas, hay que, pedírselo, y ella nos puede ayudar, si se lo pedimos, y otro regalo, que Dios nos ha hecho, pues es la Santa Misa, la Santa Misa, porque es, la, la, simplemente el sacrificio de la cruz, del Calvario, en el cual Jesucristo nos salvó, a todos nosotros, toda la humanidad, y de donde vienen todos los bienes, es como la fuente, milagrosa de la gracia, verdad, entonces, la, 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 la invención de Dios, porque Dios tiene, muchas ideas, así como, benéficas, que nosotros los hombres, ni nos lo esperábamos, pero Dios lo hizo, es la invención de Dios, de su bondad, cada vez se inventa, para mostrarnos, cuánto nos quiere, y él quiso la misa, para que, la, el sacrificio de la cruz, estuviera presente, en nuestra vida, para que podamos asistir, nosotros no pudimos estar, hace dos mil años, en el Calvario, con la Virgen María, San Juan, que gracia tan grande, hubiera sido, verdad, pero no, Dios quiere, que ese sacrificio, se renueve, todos los días, en el altar, para permitirnos, estar presentes, en el, en la, en la, el sacrificio de Jesús, se renueva, realmente, el sacrificio de la cruz, y no lo, tal vez no lo valoramos, porque no tenemos fe, suficiente, ese regalo, de la Santa Misa, es grandísimo, y cada quien, este, según la amplitud, de su corazón, y sus buenas disposiciones, y su fe, recibe más gracias, al asistir a la misa, si lo recibe, si está, ahí, con esas disposiciones, por eso, nuestro Señor, sabía que, de todos modos, no íbamos a tener, siempre las buenas disposiciones, entonces, dice, bueno, por lo menos, que la misa, se renueve, todos los días, para que así, todos los días, algo recibirá, así que, tenemos la oportunidad, de asistir a la misa, muchas veces, muchas veces, y cada vez, recibimos gracias nuevas, no porque la iglesia, la misa, esté limitada, porque la misa, tiene un valor infinito, pero, son nuestras disposiciones, que son limitadas, y entonces, cada vez, recibimos gracias, limitadas, pero, se renuevan, ¿verdad?, todos los días, entonces, cada, pensemos, asistir cada día, mejor, a la santa misa, pero, el demonio, en su, en su envidia, y su odio, contra la iglesia, ha encontrado hombres, que han logrado, pervertir, lo que es la santa misa, por eso, como es posible, que la iglesia, tenga una crisis, de tal magnitud, porque se ha oscurecido, el sol, de la santa misa, en la misa, es muy importante, pero primero, es la fe, claro está, pero si, si hablamos de la misa, debemos, este, percibir sus frutos, si la, si estamos a la misa, con fe, pero se ha modificado, hombres malos, que han, que han infiltrado, la iglesia, y que han, están al servicio, del mal, y sabemos, que, que este, Aníbal, Buñini, que hizo la nueva misa, pues era, era mazón, y este, él mismo, en sus escritos, decía, que quería cambiar la misa, que quería hacerla, al gusto protestante, que quería hacerla, una misa, pues, ecuménica, todo eso, entonces, se ha desvirtuado la misa, y la, la, la misa, la nueva misa, es, una misa, este, como decía, Monseole Febre, la, la misa, y los nuevos sacramentos, son sacramentos bastardos, es una expresión muy fuerte, porque se ha mezclado, lo bueno, con lo malo, y en ese caso, Dios no lo aprueba, o sea, es como, si yo, este, pongo, elementos protestantes, en una misa católica, eso ofende a Dios, es como, corromper, las cosas más santas, verdad, y es el gran problema, de la nueva misa, que, hace caso, un miso, de dos mil años, de tradición de la iglesia, la tradición de los santos, de los papas, y, y se dice, que, finalmente, la misa tradicional, viene de los apóstoles, en el, en el, en la parte central, se dice, atribuye a los apóstoles, el canon, en todo eso, ha sido retocado, para crear una misa, que guste al mundo, que guste a los protestantes, que guste, al mundo, humanista, de nuestra época, y ya, se centra más, la atención, sobre el hombre, y no tanto, sobre Dios, entonces, este, este problema, tan inesperado, porque tantos siglos, la iglesia, siempre dijo la misa, y de golpe, viene un papa modernista, que retoja todo, pero el corazón, de la, de la gracia, que ilumina, que santifica la iglesia, pues es la santa misa, de hecho, los sacramentos, santo Tomás, los asocia a todos, a la eucaristía, a la misa, de, que es la fuente, verdad, donde viene, la, la virtud, la fuerza, la fuerza de los sacramentos, viene de la santa misa, entonces, ciertamente, muchos católicos, que han reaccionado, delante de toda esta crisis, este, se han inquietado, por decir, que debemos pensar, de la nueva misa, debemos aceptarla, debemos, o debemos rechazarla, completamente, entonces, si realmente, era un problema complejo, porque, hombres de iglesia, habían promovido esto, y al mismo tiempo, había una mezcla, de cosas, buenas, con cosas malas, entonces, este, yo como sacerdote, de la fraternidad, San Pio X, y también, porque Dios, también nos muestra el camino, Dios, así como, en la época, de los hebreos, en Egipto, verdad, Dios les suscitó, un jefe, Dios, no, nosotros no lo inventamos, verdad, decimos, a veces Dios nos presenta, una persona, que sea como un guía, y le da las gracias, para eso, verdad, así como, en el tiempo de la contrarreforma, Dios suscitó, grandes santos, como San Ignacio de Loyola, o San Felipe Neri, o San Alfonso de Ligorio, todos esos santos, y les dio gracias, Dios, especiales, para los males de su época, y las personas, de su época, pues debían ser dóciles, a esos santos, porque Dios, les presentaba, ese santo, para los males, de esa época, y así, en nuestra época, yo pienso, sinceramente, que nos dio, un gran obispo, que se llamaba, Monseñor Lefebvre, que le dio, gracias especiales, para orientarnos, aun si, todos, pues no podemos ser, perfectos, tal vez, en alguna cosa, Monseñor Lefebvre, tal vez, pudo equivocarse, en detalles, pero, se puede decir, que eran, es tan compleja, nuestra época, y las problemáticas, de la iglesia actual, que es muy difícil, que no haya, algo, en lo cual, nos equivoquemos, es casi imposible, y yo pienso, que él, tal vez, algunos detalles, pues sí, él dudó, se pudo equivocar, pero, es, es algo, que, pues les puede, si le pasa a él, con más razón, a nosotros, y no quita, que Dios, todos modos, le dio, esa, esa misión, de darnos una orientación, entonces, esa, esa orientación, que él nos dio, nos dijo, que la nueva misa, no es forzosamente, inválida, puede ser válida, este, pero no quiere decir, que eso, que debamos, aceptarla, porque, hay misas, que son válidas, pero que están mal, por ejemplo, que es una misa negra, es una misa, que dice un sacerdote, que es, verdadero sacerdote, pero en la cual, este, hacen una profanación, de la hostia, y esa, esa misa, es hecha, por la gente, que adora a Satanás, y esa misa, pues es una abominación, sí, está, pero, realmente, como se trata, de un verdadero sacerdote, sí consagra, y sí, realmente, Jesús está presente, pero, no quiere decir, que esa misa, hay que ir, puede uno asistir, o que uno, pueda decir, que está bien, verdad, entonces, es algo, horrible, pero, que no, que no, este, que no quiere decir, que no sea válida, sí, porque, las condiciones, que la iglesia pone, para que sea válida, una, una consagración, es que el sacerdote, sea un verdadero sacerdote, que use, verdadera materia, es decir, el pan, o el vino, y, que diga las palabras, que debe decir, y si dice eso, pues hay presencia real, aún si, se trate de una misa negra, entonces, no quiere decir, que porque es la misa negra, es algo, o que está mal, que es malo, que es forzosamente inválida, es, es válida, o misas, que son dichas, por personas, que se han separado, de la iglesia, por ejemplo, la iglesia ortodoxa, que está, fuera de la iglesia, que son, sismáticos, están fuera de la iglesia, y sus, sus consagraciones, son válidas, pero, la iglesia, prohíbe, de ir a esas misas, ¿por qué? porque están en el sisma, y el sisma, de por sí mismo, es pecado mortal, es un pecado, y están separados, de la iglesia, eso es la, entonces, hay misas, que pueden ser, válidas, sin ser lícitas, entonces, esa es la, lo que debemos hacer, esas, distinciones, para no equivocarnos, porque hay personas, que son muy simplistas, en sus razonamientos, y dicen, todo mal, o todo bien, pero no, a veces la realidad, es compleja, y, más, porque hoy, la iglesia, ha sido ocupada, por personas, que no están, que no quieren, o que son modernistas, que son liberales, o que son francamente, masones, que están, con una intención, perversa ahí, pero también, hay esos católicos, o ministros de la iglesia, que son liberales, que es una especie, de mezcla, de buenas intenciones, e intenciones, mundanas, intenciones, este, distorsional, que no placen a Dios, que es, la invasión del mundo, dentro de la iglesia, y han creado una misa, en la cual, participaron, los protestantes, y que vinieron a, y que el Papa Pablo VI, se fotografió con ellos, después de que se hizo, esta misa, entonces, ellos dieron su opinión, esto no nos gusta, esto no nos gusta, y quitaron, de la misa, todo lo que decía, los dogmas, que no placen, a los protestantes, ya no aparecen, de una manera clara, ya no aparecen, entonces, esto hace, que la misa, moderna, es ambigua, tiene muchos elementos, protestantes, por ejemplo, el estilo narrativo, de la consagración, en la misa católica, no es una pura narración, es, es consecratorio, un estilo consagratorio, y que, en el cual, se renueva, se actualiza, lo que pasó, hace dos mil años, sobre el altar, entonces, no es puramente, la narración, de algo que pasó, hace mucho tiempo, no, es la actualización, de algo, que se está renovando, actualmente, en el altar, y eso, eso no les gusta, a los protestantes, por eso, la misa nueva, tiene, ese sentido, narrativo, y este, se hace, del altar, una mesa, que eso es protestante, es un elemento, protestante, ya no, se usan, utensilios, de uso común, y no tanto, los vasos, consagrados, que son, para, la, para la consagración, y la presencia real, la comunión en la mano, la comunión bajo las dos especies, todos esos son elementos protestantes, la, se le da el sentido de comida, de asamblea, que es la concepción protestante, entonces, y se dan cargos, que son, típicamente, sacerdotales, a los fieles, lo cual, entra también, en el concepto protestante, de que todos son iguales, y que la misa, es un acto, democrático, y que todos, este, participan, y que todos tienen, los mismos poderes, y no es así, la, la misa católica, es el sacerdote, celebrante, y los fieles asisten, eh, participan a la misa, pero, el que dice la misa, es el sacerdote, eh, estrictamente hablando, manifestando, entonces, la misa, eh, no dice, explícitamente, errores protestantes, pero, se me, es una, es una mezcla, este, muy extraña, que hace, que está envenenada, Museo Lefebvre, utilizaba esta expresión, la misa moderna, está envenenada, porque tiene elementos protestantes, que poco a poco, van debilitando, la fe, de los fieles, y que aquellos, que asisten a la misa, pues con el tiempo, van a perder la fe, o la van a debilitar, sensiblemente, entonces, eh, de hecho, los frutos de la nueva misa, son desastrosos, en la iglesia, muchos católicos, han perdido la fe, se han alejado, o se han debilitado, en su fe, entonces, esta, esto es el verdadero sisma, porque, sismático, quiere decir, separarse de la iglesia, y la, la nueva misa, está en ruptura, con la tradición, de la iglesia, entonces, si, la misa moderna, es sismática, no es un rito católico, porque, eh, Dios no puede aprobar, algo así, verdad, la nueva misa, es un rito, que incluso, Pablo VI, no, 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 cuando uno lee el texto, en el cual, este, Pablo VI, aprobó la nueva misa, pues, es una aprobación, que es, muy, este, general, o sea, no, 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 una aprobación formal, como hacían antes los papas, es muy, este, muy ambigua, su, su proclamación, entonces, por eso, consideramos, y como, Monseñor Lefebre siempre nos enseñó, en la fraternidad, que la nueva misa, no puede ser considerado, como un rito católico, aunque hay personas, que van a la nueva misa, y no saben, no entienden todo lo que pasó, no saben lo que, entonces, estas personas, no, no pecan, porque están de buena fe, y están en la ignorancia, y tal vez, Dios les dé alguna gracia, de todos modos, pero no será, tal como lo daría, en la misa tradicional, nunca será de esa manera, hay, a veces Dios tiene consideración, de las almas ignorantes, por eso, no hay que juzgarlas, y decir, que son unos, modernistas, bueno, a veces, si son modernistas, pero sin darse cuenta, hay unos, que si se dan cuenta, otros que no, pues es un problema, muy difícil, pero no podemos, por el hecho, que haya personas, de buena fe, aprobar, en sí, la nueva misa, no se puede, entonces, la misa, no debemos, asistir, a la nueva misa, no es lícito, porque, es una misa, que no es, puede ser considerada, en sí, católica, y entonces, es lo que Moseo, nos enseñaba, pero ciertamente, no se le puede decir, así a todo el mundo, porque, pues las personas, no saben, y a veces, es difícil, que entiendan, estas situaciones, tan complejas, pero no, estas situaciones, tan complejas, que hay en la iglesia, no dependen, de nosotros, entonces, y a veces, no es culpa de la gente, así que, bueno, hay que tener mucho tacto, es verdad, pero yo no puedo, de una manera directa, aconsejar a una persona, que vaya a la misa moderna, no lo puedo hacer, porque yo sé, que ese rito, no es lícito, no es un rito católico, aunque, esté hecho dentro de la iglesia, con las aparentes aprobaciones, pero, estrictamente hablando, no lo es, así que, yo, un sacerdote, por ejemplo, puede, con una persona, que está en la iglesia moderna, no le va a decir, que forzosamente, que es pecado, porque esta persona, no lo entendería, entonces, por prudencia, puede guardar silencio, y no decirle nada, para que, pues, no se puede hacer más, entonces, simplemente, si ella va, pues, uno no le puede decir, forzosamente, que no vaya, pero, tampoco le puede decir, que si vaya, esa es la diferencia, y no podemos decir, vea, a la misa, positivamente, porque nosotros sabemos, que no está bien, pero, a veces, podemos guardar silencio, verdad, decir, bueno, si tú lo haces, pero, Dios, Dios, este, que Dios te proteja, verdad, pero, yo no, no, este, no voy, a veces, no puedo decirle, francamente, a una persona, por qué, que esto está mal, porque, no lo entendería, entonces, ahí es una cuestión, de tacto, de prudencia, de caridad, y entonces, hay que tener esa consideración, con los que, los ignorantes, y hoy, la situación, del mundo, de la iglesia, es tan compleja, que, no se puede decir, todo a todos, en todo momento, a veces, hay que tener, ese tacto, sobrenatural, y que incluye, una cierta caridad, pero, nunca, es lícito, según la, la teología, de la iglesia, nunca es lícito, aconsejar, algo, que es positivamente, malo, jamás, aunque sea, un pecado venial, yo no puedo aconsejar, a nadie, nunca, de hacer, o decir una mentira, o una mentirita, verdad, porque, en la doctrina católica, nunca, el fin, justifica los medios, nunca, ni en los pecados veniales, ni en las cosas pequeñas, y hoy, ese sentido, de esa integridad, en la vida moral, se ha perdido, y hay personas católicas, que consideran, que sí, que una mentirita, así pasa, que, cositas, este, yo no hablo de, hay cosas que, que son permitidas de hacer, que es esconder la verdad, y no decirla claramente, pero eso no es mentira, o lo que se llama restricción mental, que no es mentira, pero la mentira verdadera, aunque sea, en cosas muy pequeñas, nunca se justifica, y ese sentido, absoluto, de la moralidad, que, este, los católicos, lo han perdido hoy, y, este, hasta lo, hasta, puede decirse, que en la, en la tradición, nunca, no ha sido perfecto, no hemos sido perfectos, desde ese punto de vista, ese sentido, de la integridad moral, entonces, eh, el, el mal, como tal, nunca se justifica, aunque fuera venial, y, a veces, ni para evitar un gran mal, nunca está permitido, hacer un pecado venial, eso, eso, esa, esa falta de interés, esa moral, este, se ha perdido, en nuestra sociedad, y ya muchos no lo entienden, no, dicen, no, eso sí, eso sí se permite, porque, pues es por un bien mayor, pero no, es que, eso no, nunca se justifica, y, los santos, tenían ese sentido, de la integridad, y que decían, bueno, tú vas a ponerle, un granito, de incienso, en, para este falso Dios, un granito chiquitito, tú nomás, con que pongas ese granito, te perdonamos la vida, no, y entonces, no aceptaban, y eran mártires, daban su vida, por no hacer, algo que parecía, ínfimo, así que, se pierde, ese sentido, de la interés, y, miremos a la Virgen María, como estaba diciendo, la Virgen Inmaculada, que ella, nunca pecó, y que su vida, fue perfecta, en ese sentido, así que, ciertamente, es difícil, vivir, una vida, perfecta, en una sociedad, tan imperfecta, pero, Dios, nos, nos asiste, Dios nos protege, y debemos, este, hay que pedir siempre, en su providencia, que nos, permita vivir, bien nuestra vida cristiana, y, evitemos, todas esas mezclas, que nos debilitan, porque hay personas, que quieren ser, buenos católicos, pero al mismo tiempo, tienen malas amistades, tienen malas diversiones, o a veces, son diversiones, mundanas, o, este, lecturas, o, no sé, la televisión, etcétera, todo eso, que debilita, y que nos puede hacer, hacer pecados, veniales, pues, tengamos esa, esa, esa preocupación, de, de excluir, todo aquello, que nos puede, dañar, y si algo, tenemos que usarlo, verdad, por necesidad, por ejemplo, hay personas, que necesitan, por, por, por varias razones, ir a, a consultar el internet, o, o no sé, a salir a la calle, a veces, pues, van a ver cosas, que no están bien, pero, Dios nos asiste, porque, en ese caso, no lo hace uno, por esa intención, y, este, Dios nos da gracias especiales, en épocas difíciles, como decía San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, quiere decir, que la, la gracia, no nos va a ser negada, pero, tenemos que corresponder, y esa correspondencia, puede ser más difícil, en determinadas situaciones, entonces, es más difícil ser fiel hoy, que en otras épocas, pero, tengamos, esa, esa intransigencia, en la fe, que es la intransigencia, de la Virgen María, porque ella, si fue realmente fiel, y cuando contemplamos, su bondad, su dulzura, su humildad, no nos engañemos, creyendo, que ella no era fuerte, que ella no era intransigente, en los principios, no nos engañemos, porque si lo era, y, en la, en la, en la liturgia, hay pasajes, en que hablan de la Virgen, que es fuerte, como un ejército, en orden de batalla, que es una, es una mujer fuerte, es una, es un, es la, es la, es la peor enemiga del demonio, del pecado, del, del mundo, así que, no confundamos la, la humildad, la dulzura, con la debilidad, o con, y no confundamos la caridad, con la falta de, de rechazo, de odio, del pecado, del mal, y no confundamos, esa, esa bondad de la Virgen, con la debilidad, ante, ante el, el pecado, al demonio, y el, y los enemigos de Dios, porque ella, si, este, es capaz, de ser, la que mande, los ejércitos, de Jesús, como así, lo pasó, en la cristiada de México, la Virgen estaba presente, en las batallas, los cristeros, no es una Virgen pacifista, no es una Virgen ecuménica, nada de eso, así que, es un efecto, de nuestra debilidad humana, que confundir, la humildad, y la bondad, con la debilidad, eso es un defecto nuestro, a veces creemos ver eso, y creemos que los santos, son débiles, o son tontos, eso no es verdad, así que, debemos deshacernos, de esos prejuicios, de esas ideas falsas, que también nos dañan, a veces, en nuestras decisiones, que a veces, faltamos, a la prudencia, o a la caridad, o a la fortaleza, vamos a pedirle, a la Virgen, en este día, en esta solemnidad, de la asunción, que nos, nos ayude, un día a llegar con ella, de la mejor manera posible, imitando, su ejemplo, Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.